después de hacer frente a la polémica que desató edwin luna al abandonar la obra de teatro hoy no me puedo levantar al ver que su ex esposa alma cero formaba parte del elenco la actriz volvió a estremecer con sus declaraciones y es que impactó al hablar del bebé que perdió con el vocalista de la tracalosa de monterrey en entrevista con suelta la sopa la estrella de televisión destacó que fue uno de los episodios más difíciles de su vida e incluso recordó cómo se enteró que había sufrido un aborto espontáneo pues de repente fui a mi chequeo y pues ya estaba cerca del cuarto mes sí claro yo sabía que estaba embarazada desde el principio lo buscamos y todo indicó al macero quien destacó que tras el incidente ella no recurrió a terapia profesional y que si sola se repuso de la terrible pérdida yo no tomé terapia yo solita a salir adelante a hacer oración a leer a meditar a prepararme y todas esas pequeñas cosas que la vida cuando le pone este tipo de pruebas uno hace para superar sentenció la protagonista de maría de todos los ángeles al mismo tiempo que recalcó que no tuvo ningún apoyo por parte de edwin luna aunque las preguntas sobre la reacción que tuvo el cantante ante la pérdida de su bebé siguieron al macero lanzó una contundente respuesta al respecto dejando a más de uno con la boca abierta quisiera no responder eso expresó pero no sólo estremeció con dichas declaraciones también mandó un fuerte mensaje cuando le cuestionaron qué opinaban sobre el presunto nuevo embarazo de kimberly flores actual esposa de edwin luna no tengo ningún sentimiento porque esa parte ya no me corresponde creo que lo más respetuoso es no tener una opinión acerca de dónde no yo no me meto donde no me llama detalló al macero con una sonrisa frente a la prensa y i i y y y y y y Gracias.